Amores, pobres, solamente por mal... Hola amigos del Leyes, estoy acá, en la democracia cristiana, porque hoy van a inscribir sus precandidaturas presidenciales, Jimena Rincón, Claudio Rego y muchos más que van a intentar ganarle a Bachelet. Seguramente la ciencia eléctrica o una inyección letal va a ser mucho más divertido que esto. Vamos a la nota. La democracia cristiana dice no al lucro en educación, en salud y en previsión. Sí, claro, ahora. Ahí dice democracia cristiana 2010, porque fue el último año que los vieron con vidas. El señor Goldberg. Ah, te muestre algo grande. Y le muestre, que Don Goldberg le muestre algo grande. Es una moda de pecho, chico. No podemos hablar de cosas sexuales en este horario. A usted le gusta hacer nada más. Él lo tiene más grande. No, yo pienso, pero es más grande que el otro. Don Goldberg lo tiene chiquitito. Para ser presidente hay que pasar por muchas etapas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando hay problemas graves, la persona no sabe qué hacer. ¿Cómo Eduardo Frei en la crisis asiática? El señor Frei le faltó. El padre de... ¿Qué le faltó ganar más plata? Don Alberto no siente que está perdiendo el tiempo. En esta cuestión, un sábado en la mañana podría estar en su casita, pasándolo bien, relajado. En lugar de venir a esto, sí sabemos que no van a ser candidatos. Van a perder plata en votos, van a perder tiempo, van a perder plata en papel. Podríamos ocupar los papeles fumando unos pititos. Con los errores que se pueden haber cometido, perdimos hace cuatro años. Y por eso hoy día está más... ¿Cómo metieron más errores que yo en la PSU? ¿Más? ¿Más todavía? Veinte años, donde le dieron todas las facilidades a todos los gallos. Los empresarios, la derecha, los poderosos. Y no pasó nada. ¿Cómo les vamos a creer ahora? Somos parte de una nueva generación. Ya, pero ese cuentito... La nueva generación va a terminar siendo presidente de Orrego. O la señora Rencón, o la señora Bachelet. ¿Quién va a ser el ministro? Pero yo, Madira Gallo... Los mismos viejos de siempre. Siempre se reparten el poder entre los mismos. Pero no se... ¡Ay, me da pena! Señor, Dodio Orrego y Jimena Rencón están hablando de la ciudadanía. Obviamente no van a venir a votar por ellos. Están perdiendo el tiempo. Y Alberto Murraga sabe que estamos perdiendo el tiempo. ¿O no, don Alberto? No, es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué no se va a la casita a comerse un asado con la familia? Déjame escuchar ahora. La única vez que los van a escuchar porque después llega la doctora Bachelet. ¿Es Bachelet, Bachelet? Está estupenda, señora Rencón. ¿Les gustaría jugar ahí con la doctora Jimena? Ella es una candidata a presidencia. Con mayor razón. No. Lo están aplaudiendo. Que aprovechen porque va a ser la única vez que los van a aplaudir. La juventud, la democracia cristiana está acá, presente. La JDC, presente. La JDC, presente. 27 años. ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Por qué te estáis haciendo este daño? Quédate a mí. 12, 13. ¡Ándate de acá, por favor! ¡Sálvate! 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 ¿Cómo está, don Claudio? ¿Qué alegría? Yo soy el notero pobre. No, así te caes. ¿Cómo está? Me he visto muchas veces. Me he visto muchas veces, don Claudio. Está muy simpático. Claramente está en campaña. Ahora vinieron puro abuelito. Esta cuestión parece la caja de compensación lo ande. Usted, ¿por quién va a votar? Porque claramente no va a ser elegido para que el diálogo. No, pues yo... ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Viene Bachelet! Don Claudio, usted fue a un gobierno tantos años. ¿Eh? Tantos años. Bueno, muchas cosas... Veinte años. ¿Qué pasó? Pero no se puede hacer todo en veinte años. En veinte años. Pero son... Oye, son... Pero hicieron puras autopistas con TAC. Son veinte. El 19 de enero es la cita. No solo lo que... Son vacaciones. La gente está en la playa. Nosotros no paramos de trabajar, porque nos creemos el gobierno. ¿Ustedes? ¿Ustedes no paran de trabajar? No. ¿Los políticos? Ah, pues Don Walker. No me le sé si nos estamos bromeando. Don Walker, ¿por qué pierden el tiempo haciendo precandidaturas presidenciales? ¿Y saben que llega la doctora Bachelet? No es una pérdida de tiempo. ¿Usted apoya a la doctora Bachelet? Pero obviamente no. Yo lo quiero felicitar porque usted tiene una esposa muy bonita. Es muy bonita. La señora Cecilia Cheñique. Sí, yo creo. Que es prima del presidente Piñera. Y es prima del señor Chadwick. Y somos todos una gran familia. ¡Somos todos una familia! ¡Todos creen que Orrego va a ser presidente! ¡Pobres ilusos! ¡Hasta Don Lawrence Goldborn está con Orrego! ¿Cómo está Don Lawrence Goldborn? Voy a ir a cortar el pelo después de esto. ¡Felicitaciones! 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 Por la paciencia para escuchar tantas lesceras. ¿Por qué están perdiendo el tiempo acá? Vamos a molestar a Claudio Orrego. ¿Quién le pediría a Claudio Orrego para que sea presidente? ¡Que siempre esté en la calle! ¡Que siempre esté en la calle! Pero en la calle están las señoritas que venden su cuerpo por sexo. ¿Por qué no puede pedir de eso? Don Claudio, don señor Undurraga me dice que lo que le pediría a usted es que usted siempre esté en la calle. Efectivamente. Así que le vamos a regalar una caja chocopanda para que esté en la calle vendiendo después. ¡Felicitaciones! ¡Orrego! 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 ¡Oye! ¡No lo he dejado! ¡No lo he dejado! ¡Que le guste a ambos! ¡No lo he dejado! Don Claudio. ¡Los quiero felicitar! ¡Los quiero felicitar! Porque después de 20 años hicieron algo por Chile. ¡Felicitaciones! ¡Después de 20 años los demócratas cristianos hicieron algo! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! ¡Se movieron! ¡Felicitaciones! Por culpa de ustedes, por culpa de ustedes, ¡está ese gallo el de presidente! Si no se ponen las pilas va a llegar el Goldblum que andaba hueviando por acá. ¿Hasta cuándo han puesto las tonteras de ustedes? ¡Andan puro hueviando los de la concertación! ¡No hacen ni una cuestión! ¡Vamos a trabajar! ¡A recuperar el gobierno! ¡A trabajar, mierda! ¡A trabajar, vamos! ¡A trabajar! ¡A morir pobre solamente!